Por medio de la Miss de Gerard del segundo año del Nido, ella es la que me recomienda este centro porque notó que Gerard no respondía a su nombre, era solitario, siempre jugaba solo, no compartía, no se quería sentar. Y ella es la que me recomienda este centro porque yo no sabía nada de este centro. Yo vengo con Gerard una tarde y lo evaluaron en triaje y de ahí me dan el pase con la doctora. Y la doctora me dice que Gerard era un iotea, autista, espectro autista. Gerard llega conmigo hace casi como cuatro años y medio. Llega con un diagnóstico de trastorno del espectro autista de bajo funcionamiento, sin oralización alguna, tanto a nivel expresivo como bajo nivel de lenguaje comprensivo. ¿El melocotón va con las frutas o con los animales? Frutas. Perfecto. Entonces, ¿es quién? Friarpa. ¿Y dónde va? A mi madre. Muy bien. Él no podía estar sentado más que, creo que ni un minuto. Yo pues era un correcamino pues, ¿no? Detrás de Gerard y todo. Y los cuatro meses de terapia con mis nenas, era ahí donde Gerard comienza a retroceder más que todo la hiperactividad. Gerard, ¿qué te gusta hacer? Cantar. ¿Tú te llamas Gerard? Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué te gusta hacer, Gerard? Cantar. Cantar de mamá. Cantar de mamá. ¿Sí? En el colegio le va muy bien. Hace muy bien las tareas. Claro, algunas cosas que no logra entender, se las explico y le digo cómo lo tiene que hacer y él lo hace muy bien. Mi familia está feliz con la evolución que está dando Gerard. Porque Gerard está muy bien y está aprendiendo inglés. Yo pensaba, ya está sabiendo inglés. Así que avanzando poco a poco, lento, seis años aquí, pero seguro. Porque Gerard está muy bien, no me puedo fijar. Es, creo que, el mejor instituto que he podido pisar. Gracias. 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 Gracias.